¡Qué bueno que sintoniza Canal 7 y Magnética durante este inicio de semana! Y tenemos información relevante, y la recordamos también en el número de teléfono, 444-822-2400. Platicaremos en esta mañana con el Secretario de Salud, el Dr. Miguel Ángel Luzzo. Muy buenos días, ¿cómo estás, Secretario? Muy buenos días, Paulina, muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa. Estamos muy bien, pues, iniciando semana con nuevas restricciones en semáforo naranja con la expectativa de que, pues, el cumplimiento de estas nuevas medidas nos ayuden a disminuir los casos, Paulina, perdón. Y claro que sí, doctor, durante el fin de semana estuvieron haciendo especificaciones que también se trató de un periodo alarmante hasta cierto punto, porque llegamos a un momento en el que superamos el millar de casos en San Luis Potosí. Entonces, quien no lo quiera entender, doctor, solamente va a alargar esta contingencia sanitaria y a la par el recordatorio de que continúa la jornada de vacunación, por ejemplo, para personas de 50 años y más al interior del Estado. Sí, Paulina, quiero destacar esto que acabas de mencionar. Esto es sumamente importante. Uno de los peores escenarios, si no es que podría ser el peor, Paulina, es que nos quedemos con una transmisión muy alta y es lo que hemos querido evitar. Hay un ejemplo, hay un par de ejemplos que son Quintana Roo y Tabasco, que se han mantenido incluso ya por más de dos meses en semáforo naranja. Tabasco acaba de subir a semáforo rojo. Entonces, es muy importante que tomemos en serio las medidas preventivas, que hagamos un gran esfuerzo. Y nosotros, lo hemos dicho en las ruedas de prensa, necesitamos dos semanas donde las personas disminuyan al máximo sus actividades que no son esenciales, sobre todo aquellas que son recreativas, fiestas, reuniones, sobremesa en cualquier espacio, que nos ayuden a disminuir los contagios, porque de otra manera, bueno, seguimos teniendo una gran presión a nivel hospitalario, pero se requiere la participación de todas y todas. Esto es fundamental, Paulina, que hagamos este gran esfuerzo, porque son dos escenarios diferentes, en pocas palabras. El quedarnos con niveles altos va a prolongar una gran cantidad de personas que van a seguir llegando a los hospitales, que vamos a seguir teniendo incremento en las defunciones. Y el otro escenario es que apretemos las medidas preventivas, que hagamos un esfuerzo, insisto, por dos semanas, con un cumplimiento estricto de todas las recomendaciones que estamos haciendo, que nos ayude a disminuir los casos. Y con esto, incluso la expectativa de que podamos regresar a Amarillo lo más pronto posible, Paulina. Sí, doctor, bueno, es que la población a veces como que no quiere entender el fin de semana, si hablamos de la capital potosina, tuvimos un centro histórico con muchísima gente, y a pesar del cierre de negocios, a pesar del compromiso durante el domingo, por ejemplo, también en otros puntos veíamos carteles al interior del estado, por ejemplo, en zona media, con la autorización de algunas fiestas patronales, los, digamos, los flyers con las fotografías de agrupaciones para ambientar. Entonces, mientras la gente se está ambientando, también se propicia el contagio, doctor. Esa es nuestra realidad. Vimos, ayer hicimos recorridos por el centro histórico, agradecemos el gran esfuerzo de todos los comerciantes, la gran mayoría tenían sus negocios cerrados, la gran mayoría, esto hay que reconocerlo. Vemos con preocupación, pues, que sigue habiendo una gran movilidad en diferentes espacios públicos, en su momento fueron cancelados, nosotros vemos con preocupación la falta de participación de muchas personas, que incluso quitan los sellos, Paulina, que utilizan los espacios públicos, los parques, los jardines, pues, precisamente para convivir, y una de las cosas que queremos es que la gente permanezca el mayor tiempo posible en sus casas, y que se limite a llevar a cabo actividades que sean de carácter esencial, como ir por la comida, trabajar, buscar atención médica, atender a una persona con enfermedad, desde luego sería el escenario ideal para nosotros, Paulina, por eso el llamado reiterado a la población, a que hagamos este gran esfuerzo, que nos permita, pues, disminuir los efectos negativos de esta epidemia. Doctor, y también, bueno, hay algunas propuestas, ustedes se han reunido con miembros de cámaras empresariales, también el fin de semana, por ejemplo, estuvo Juan Servando Branca Gutiérrez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, ahí en la rueda de prensa que ustedes le ofrecen a la población, pero había ciertos planteamientos, como el hecho de que se suspenda la venta de bebidas alcohólicas un poco antes, por ejemplo, 8 de la noche en ciertas cadenas, sobre este tema, ¿qué es lo que han pensado? Paulina, es un tema importante, que, bueno, el hecho de que se disminuyan los horarios de venta de licores, pues, también podría abonar la experiencia de la restricción total que hubo el año pasado de la venta de licores en algunos estados, pues, originó un mercado negro. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy prudentes con esta situación, pero está en análisis, lo estamos revisando, hay experiencias en algunos estados, tenemos la experiencia también del efecto que se tiene, pues, con las actividades políticas electorales, cuando se hace la suspensión también de venta de bebidas alcohólicas, y bueno, pues, es algo que estaremos dando a conocer para el siguiente periodo. Está en análisis ese punto, como muchos otros, y agradecemos infinitamente el diálogo que mantenemos con la Alianza Empresarial, con todas las cámaras de comercio, de industriales, todas las cámaras de turismo, de transporte, desde luego medios de comunicación. Hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos con todo tipo de giros de negocios, ayer mismo también con representantes de gimnasios, de escuelas de taekwondo, pues, escuchándonos, escuchándonos, buscando una empatía, un entendimiento. Creemos que, pues, en este momento de crisis, todos tenemos razón, pero tenemos que buscar alternativas que nos permitan avanzar en el control de la epidemia, privilegiando la salud, Paulina, esto es fundamental. Tenemos que privilegiar la salud y tomar las mejores decisiones que nos permitan también salir lo mejor posible en el aspecto sanitario, pero también en el aspecto económico. Doctor, tenemos una llamada, y, bueno, usted sabe, siempre privilegiamos las inquietudes de la población. En este caso, dice Jacinto Pérez, de San Luis Rey, dice, acudimos a una farmacia en Vasco de Quiroga, una farmacia que, bueno, que empieza con G, ahí ya le decimos cuál, a comprar un agua natural para preparar fórmula para bebé. No quisieron venderlo, que porque el agua no es producto de primera necesidad. Dice, entonces, ¿para qué está abierta la farmacia todo este tiempo? Dice, bueno, ahí dice 24 horas y no lo van a vender. Doctor, y, bueno, pregunta si este tipo de actitudes o esta forma de responder es adecuada según las disposiciones, doctor. No, bueno, lo vamos a revisar. Es muy fácil esta interpretación. Nosotros publicamos las nuevas medidas el sábado pasado, Paulina, y dice textualmente que se podrá hacer venta de artículos de primera necesidad, de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad. Es posible en estas farmacias. Bueno, lo vamos a checar, tomamos nota, desde luego. Vamos a hacer la revisión puntual y yo creo que va a ser muy importante sentarnos con los representantes de este tipo de negocios que están agrupados en una asociación y que incluye también las cadenas de conveniencia para poder hacer las medidas que sean necesarias. Incluso hoy día, aquellos establecimientos que son de 24 horas están llevando a cabo actividades, particularmente los que están en carretera por las personas que están viajando y los que están cercanos a hospitales. Ahí hay esta flexibilidad, no es un cierre total y desde luego en farmacias, esto es público, lo dimos a conocer el sábado, lo dice la lámina y en unos minutos se las hacemos llegar, Paulina, para que si nos pueden ayudar a mandarla a esta persona y a toda la población. Son información básica que nos permitirá en estos días tener mucha claridad de las restricciones y cómo debemos de aplicarlas y cómo debemos de participar todas y todos en este gran esfuerzo para reducir contagios, Paulina. También, doctor, preguntarle, muchas gracias a Jacinto Pérez, bueno, es la postura del secretario de Salud, Miguel Ángel Lutzo, doctor Miguel Ángel Lutzo. Preguntarle, ¿hay algunos datos que están difundiéndose? Porque siempre, usted sabe, hay quienes en lugar de requerir o de acercarse con los médicos, de incluso comunicarse a la línea que siempre nos han proporcionado ustedes desde el sector salud empiezan a automedicarse. Dicen, bueno, parece que yo tengo algo, podría estar contagiado y hay algunos organismos en Estados Unidos que emiten recomendaciones sobre productos, sobre cierta medicina que dicen, bueno, entonces hay que tener precaución porque el uso desmedido de algunos productos pueden hacer daño a la salud, contrario a lo que la gente quiere, doctor. Así es, así es, hay que tener mucho cuidado. Hay diversos medicamentos que han sido utilizados de manera excesiva o abusiva, diríamos, que pueden originar un daño hepático, un daño renal. También hay productos engañosos que se han estado incluso utilizando y señalando a través de las alertas sanitarias que también pueden poner en riesgo a la población y que al final también se convierte en un engaño porque no tienen evidencia científica de que disminuya la enfermedad. Esto se ha estado promoviendo en su momento y, bueno, el llamado a la población es a no automedicarse. Es una enfermedad que requiere vigilancia, que en algunas personas se puede complicar y es fundamental que exista una vigilancia médica que pueda detectar esos datos tempranos de una posible complicación que, pues, lleven a instalar más medicamentos o medicamentos específicos y también en su momento oxígeno. Yo creo que es muy importante, Paulina, lo que acabas de comentar, porque además cada persona requiere ciertos medicamentos. No es como si fuera una receta de cocina que le vamos a dar lo mismo a todas las personas. Hay personas que tienen más tos, hay otras que no tienen tos y no hay que dar un medicamento para la tos. Hay unas que tienen mayor riesgo de tener infecciones bacterianas y se tiene que agregar un antibiótico. Entonces, cada persona tiene un escenario diferente y requiere un esquema de medicamentos diferentes y por eso adecuado a sí misma. Por eso es necesaria la participación de profesionales de la salud, en el caso de medicina en este caso. Y, doctor, nada más, bueno, recordarle a la población que si se mantiene esta jornada de vacunación durante la semana, la presente semana, sobre todo para la segunda dosis, bueno, las personas acercarse, que no lo vayan a dejar de lado, que no crean que ya con una está garantizada la salud y que estar vacunados no significa ya tener un, digamos, un escudo por completo. Digo, hay que prevenir, hay que portar el cubrebocas, hay que mantener este distanciamiento. Sí, Paulina, las personas vacunadas, incluso las que están completamente vacunadas, también pueden enfermarse y pueden contagiar. Esto es muy importante. La gran mayoría de las personas que están padeciendo la enfermedad hoy día son personas no vacunadas, pero hay un grupo importante que sí tenía el esquema de vacunación. Esto tiene que ver con las mutaciones, con esta variante delta. En general, a las personas vacunadas les va mucho mejor. Y algo que tenemos que destacar que tú ya señalaste de manera adecuada es el esquema completo. Una dosis no es suficiente. Incluso tenemos una diferencia entre las personas con esquema incompleto y las personas con esquema completo. Así es que hay que terminar los esquemas en esta semana. Y desde el sábado inició en muchos municipios la vacunación de 50 y más años para segundas dosis en este grupo de edad y desde luego también para mujeres embarazadas. Hoy, 23 de agosto, pues está iniciando en Villa Hidalgo, en Lagunilla, Centro de la Costa, en Tampamorú, Corona, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Arista, Santa Catarina, Vicente de San Coyalab y, bueno, otros municipios más como Tanqueando, Escovedo, San Antonio. Son los que están iniciando este día y algunos incluso todavía que iniciaron uno precisamente que inició el día sábado que concluye hoy Ciudad del Maíz. Así que la población a que acudan a vacunarse, que rompan estos mitos que hay, que pues el miedo le tenemos que tener es a la intubación, no a las vacunas. El cuidado de estar en un hospital por semanas sin el apoyo familiar debe ser algo terrible, es sin duda algo terrible y es mucho mejor pasar por algunas molestias, por algunas horas, que es lo que la gran mayoría de las personas tiene con la aplicación de las vacunas, tiene que estar intubado en una situación de gravedad, Paulina. Doctor, le agradecemos. Doctor Miguel Ángel Luzo, le agradecemos, Secretario de Salud, por hacernos estos comentarios y sobre todo las recomendaciones. El llamado a la población siempre es algo que hemos reiterado desde el inicio de la contingencia sanitaria y estaremos dando seguimiento puntual a los cortes, a lo que estén presentando en las ruedas de prensa. Ojalá podamos ver una disminución, pero va a depender de todos. Gracias, doctor. Y le tenemos más temas en 7 a.m. Después de la pausa fue el Secretario de Salud, doctor Miguel Ángel Luzo. Quédese con nosotros y comuníquese a la línea telefónica la SAVE 4448-222400. Volvemos después del corte. Secretario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.